... Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este martes 20 de febrero, día marcado por el anuncio por parte del Ayuntamiento de Ferrol de la contratación de nueve profesionales dentro del Plan de Empleo Local de la Diputación de La Coruña, que irán destinados a auxiliares de biblioteca, peones y oficiales de obra. También el consistorio ha informado que se ha reducido el periodo medio de pago en ocho días, en una jornada en la que además destacamos el avance de las obras de aspías y también casi la finalización en la Plaza de Armas para finalizar con esos surcos que han aparecido. Además destacamos que este fin de semana no solo estuvo marcado por esas elecciones autonómicas, sino también por los controles de alcoholemia y el control en el ocio nocturno. Todo esto se lo contamos en titulares. Comenzamos. El Ayuntamiento de Ferrol podrá contratar a nueve profesionales a través del Plan de Empleo Local. La Diputación de La Coruña le adjudicó una subvención por importe de 75.000 euros y la Administración Local asumirá el resto del coste que no cubra esta ayuda. Personal que irá destinado a la biblioteca y también a los servicios de obras. El Ayuntamiento de Ferrol disminuye el periodo medio de pago en ocho días. La concejala de Hacienda Susana Sanjurjo ha explicado que en el cuarto trimestre de 2023 el periodo medio de pago legal fue de 46 días. Localizados 15 positivos en alcoholemia y 4 en drogas en una noche en Ferrol, la policía local realizó más de 300 pruebas en la noche del pasado viernes al sábado. Mientras que dentro de la campaña de ocio nocturno señalan que este fin de semana no hubo grandes incidentes. El Ayuntamiento de Ferrol informa de la contratación de nueve profesionales dentro del plan de empleo local de la Diputación de La Coruña. Este ente provincial dedicará 75.000 euros al Ayuntamiento para llevar a cabo este plan mientras que el consistorio asumirá el resto del coste que está valorado en unos 157.000 euros. Entre los profesionales se destinarán auxiliares de biblioteca, peones de obra y también oficiales de obra. El Ayuntamiento de Ferrol acaba de ser adjudicataria de una subvención de 75.000 euros del programa de ayudas a la contratación de personal para la ejecución de obras y servicios municipales de los municipios de la provincia del plan de empleo local convocada por la Diputación de La Coruña. Al amparo de estas ayudas, el Ayuntamiento solicitó nueve trabajadores, dos más que en el anterior gobierno, para dos áreas que se corresponden con cinco auxiliares de biblioteca, dos peones de obra y dos oficiales de obra. El Ayuntamiento se adelantó a la tramitación administrativa de la subvención y el pasado mes de enero ya se encontraba inmerso en el proceso selectivo del personal para que pudieran comenzar a trabajar a finales de marzo. Hace falta destacar que la Administración local asume el resto del coste que no cubra la subvención del PEL, lo que se traduce en una inversión local de 157.600 euros. En el caso de los auxiliares de la biblioteca, estos prestarán servicio en la gestión de la red municipal de bibliotecas del Ayuntamiento de Ferrol. Y en el caso de los peones y oficiales de obra, realizarán trabajos relacionados con el mantenimiento y conservación de instalaciones municipales de uso público destinadas a actividades deportivas, bibliotecas, así como la mejora de acceso a núcleos de población. El Gobierno local seguirá trabajando en la contratación de personal necesario a través de subvenciones y también de la Bolsa de Empleo para poder cubrir las necesidades de personal. Mientras, la Concejala de Hacienda Susana Sanjurjo ha anunciado que se ha reducido el periodo medio de pago del consistorio en ocho días. La Concejala de Hacienda Susana Sanjurjo ha presentado en la Comisión del Área el informe de morosidad del cuarto trimestre de 2023. En este trimestre, el periodo medio de pago legal fue de 46 días. En relación a los datos correspondientes al tercer trimestre de 2023, el periodo medio de pago disminuyó en ocho días. Este periodo medio de pago es el indicador del número de días promedio que se tarda en realizar los pagos. De las 953 facturas pagadas en este trimestre, el 81% fueron pagadas en plazo, 210 facturas más y por un importe mayor en 8.397 euros que en el trimestre anterior. En total, se pagaron 197 facturas más que en el trimestre anterior y por un importe de un 180% más. El periodo medio de pago correspondiente al cuarto trimestre del 2023 se encuentra en un 29,8 días. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Ferrol cumple el periodo medio de pago en términos legales, encontrándose en 46 días y también cumple el periodo medio de pago en términos económicos, siendo este de 29,8 días. Como les adelantábamos anteriormente, también una jornada marcada por las obras, donde hoy se ultimaban los trabajos de reparación de los surcos que aparecían en la Plaza de Armas. A primera hora del viernes arrancaban los trabajos para cometer ya la tercera intervención del arreglo de la Plaza de Armas. Operarios de la Unión Temporal de Empresas formada por Civis Global y Prosema, que se encargaron de ejecutar entre 2019 y 2020 la transformación de este espacio urbano y que actualmente se encarga de reurbanizar la calle de la Iglesia, trabajan para arreglar también los surcos aparecidos en los últimos años, más de medio centenar. Los operarios comenzaban el viernes de forma manual con cepillos en la franja inferior del terreno, la más cercana a la calle real, posteriormente pasaban a la maquinaria, usándose para el transporte y disposición de los áridos. Los trabajos continuaron durante el fin de semana y en esta jornada de lunes se está finalizando con estas labores, utilizando una maquinaria necesaria para apisonar la tierra. Ante esta intervención le hemos preguntado al portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, que recordemos fue quien llevó a cabo esta reforma cuando estaba en el Gobierno y quien ha valorado muy positivamente los trabajos que se están realizando. Bueno, hay un libro de mantemento que se entregó con la financiación de la obra que nunca se abrió, creo que era imprescindible, te lo feito, es una obra que creo que ha valoración xeral, ciudadá, con todas las críticas que pueda haber, pero es una valoración positiva. Ese mantemento tiene que ser do día a día, tiene que hacerse conforme tiene ese libro los que ejecutaron la obra. Por lo tanto, o que hablamos positivamente, tiene que hacerse, evidentemente, una plaza no soporta o peso de grandes multitudes en más, tiene que hacerse el mantemento no día a día y a partir de ahí que se siga con esos trabajos que hablamos bien. El Ayuntamiento explica que suscribió un contrato menor adjudicado a Proxema que costará unos 33.000 euros y para esplanar la superficie y dejarla de nuevo correctamente acondicionadas, han sido necesarias 75 toneladas de material terrizo llegado desde Portugal y con las mismas características que lo dispuesto en la obra original. El consistorio asegura que el posterior mantenimiento que se plantea mantendrá en buenas condiciones el terreno y para ello lo han incluido a los pliegos del nuevo contrato de parques y jardines. Continuamos hablando de obras en esta ocasión de los avances que se están llevando a cabo en las Pías y en la construcción de ese boulevard donde ha comenzado el derribo del puente de la trinchera. Empiezan a conocerse nuevos avances en las obras de Aspías, unos trabajos que como denunciaban meses atrás el gobierno local iban bastante más lentos de lo que se tenía previsto. Unas obras que comienzan ahora con el derribo del puente sobre la trinchera en la zona donde se encuentra habilitado un bypass temporal para la circulación del tráfico rodado. La maquinaria trabaja estos días en el punto de esta infraestructura otro avance clave para el proyecto que convertirá la zona en un boulevard. Los trabajos arrancaron en 2020 y además de este derribo suponen la demolición de los puentes situados en Caranza, la pasarela peatonal y la parte del viaducto en la calle Márquez de Santa Cruz y el ubicado sobre la calle Nueva de Caranza. Y si hablamos de infraestructuras, el Ministerio de Transportes dotará de nuevos trenes FEBE, Asturias y Cantabria y de nuevo se vuelven a olvidar de Galicia y más concretamente de la línea de Ferrol-Ribadeo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciaba el pasado jueves en una visita a la comunidad de Asturias que los nuevos trenes de cercanías para esta región y también para Cantabria empezarán a fabricarse el próximo 26 de febrero y se prevé que las primeras unidades entren en servicio en 2026. Los convoys que alcanzarán una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y estarán compuestos por dos o tres coches comenzarán a ser construidos en la Factoría de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles en Guipuzcoa. Mientras, en el caso de Galicia y más concretamente en la línea que discurre entre Ferrol y Ribadeo y que atraviesa buena parte de las comarcas de Ferrol-Terra, Ortegal y Amariña, nada se sabe de estas nuevas unidades y según algunas fuentes se estima que una vez entren en servicio los nuevos trenes en esas dos comunidades, a Galicia podrían ser trasladadas las que actualmente cubren los servicios tanto en Asturias como en Cantabria. Además, la inversión en esos trenes forma parte del plan de cercanías diseñado para Asturias con importantes inversiones sin que Galicia cuente con un plan de este estilo para mejorar sus tan débiles infraestructuras. Cambiamos de asunto. Este fin de semana estuvo marcado por la falta de incidentes como señalaba la policía local dentro de la campaña de ocio nocturno que están llevando a cabo en los últimos meses en la ciudad. Situación diferente si hablamos de esos dos controles de alcoholemia que se registraron en la noche del viernes al sábado. Un sábado más, el programa de intervención de ocio nocturno puesto en marcha por la Concejalía de Seguridad y Movilidad al frente de la que se encuentra Pam en Piel Time ha garantizado la seguridad en las calles y el descanso de los vecinos. El operativo comenzó alrededor de las 11 y cuarto en Pardo Bajo con la presencia de una patrulla no uniformada y de otro vehículo controlando la zona de forma continuada tanto en vigilancia estática como en vehículo con la colaboración puntual de otra patrulla. Además, se sumaron dos patrullas de la Policía Nacional una de ellas de Paisano. Los cuerpos de seguridad no detectaron consumo de alcohol en la calle salvo en los locales con terraza. Sobre la una y media, el operativo trasladó el dispositivo de control de ocio nocturno en la calle Magdalena donde hubo una presencia moderada de público juvenil. La actividad cesó a las cuatro y media y no se detectaron incidencias destacadas ni tampoco que los establecimientos hubieran facilitado vasos de plástico para el consumo exterior. La policía local en el informe presentado asegura que el sábado a la noche se registró menos afluencia de público que los sábados anteriores. El dispositivo seguirá operativo hasta el próximo 30 de marzo. Por otro lado, durante la noche del viernes, desde las 10 hasta las 7 de la mañana del sábado, la policía local realizó dos controles de alcoholemia. El primero de ellos se estableció en el cruce de la carretera alta del puerto en la calle Celso Emilio Ferreiro. En este punto se realizaron 175 pruebas y el resultado de las mismas derivó en una tramitación de nueve denuncias administrativas por positivo en alcoholemia, una denuncia administrativa por positivo en drogas, una denuncia por una ITV caducada y otra por no detenerse a la señal del alto. Además, se tramitaron diligencias por dos delitos contra la seguridad vial por positivo en alcoholemia, retirándose dos vehículos al depósito municipal. En la rotonda Uxío-Novoneira se realizaron también 130 pruebas. La policía tramitó cuatro denuncias administrativas por positivo en alcoholemia, tres denuncias administrativas por positivo en drogas y dos denuncias por ITV caducada. Y hoy, 20 de febrero, se cumple un año del fallecimiento del activista y sindicalista ferrolano Rafael Pillado, donde familiares y amigos celebrarán un homenaje el próximo 29 de febrero. Hoy, 20 de febrero, se cumple un año de la muerte del sindicalista y activista ferrolano Rafael Pillado y la asociación FUCO-Bushan organiza para el próximo jueves 29 un acto de homenaje abierto a todas las personas que quieran participar. Comenzará a las 7 y en él colaborarán, además de la asociación de vecinos del ensanche A, el inferniño, el Comité Ciudadano de Emergencia y Haga Vida, dos de las entidades en las que más se implicó en los últimos 20 años de trayectoria pública. Además de música y poesía, durante el homenaje intervendrán familiares y personas que participaron en proyectos e iniciativas con Pillado a lo largo de su vida y además se proyectarán diferentes fragmentos de vídeos recuperados y digitalizados para la ocasión, grabados entre finales de los años 70 y comienzos de los 80. Uno de ellos es inédito, se trata de un corte de cuatro minutos con la intervención del propio Pillado en el mítin que tuvo lugar en la primavera de 1977, poco después de la legalización del Partido Comunista de España. Tuvo lugar en el desaparecido Estadio Manuel Rivera, en el mismo espacio en el que tendrá lugar el tributo y fue el primer acto de la formación que lideraba Santiago Carrillo en Galicia. Hay además otro vídeo de unos meses después en esta ocasión en Santiago. Imágenes de una de las manifestaciones por la reindustrialización de Ferrolterra unos años después o una de las últimas grabaciones que hizo en el local de Fukubushan unos meses antes de los actos del 50 aniversario de los sucesos de 10 de marzo. También podrán verse el jueves 29 en el Carvallo Calero. Desde Fukubushan se anima a la ciudadanía a participar en este homenaje con el que mantener su legado y compromiso personal como estímulo de progreso, señalan. En otro orden de asuntos, el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá mañana miércoles a las 6 de la tarde la conferencia Buque Digital, como es la nueva generación de plataformas navales inteligentes. Lo hará de la mano del director de Programas de Productos Inteligentes de Navantia, Juan Ignacio Silvera, en el marco de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que promueve la Universidad de Acoruña junto con Navantia. La vicerectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y el codirector de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, el director de Proyectos de Navantia Synergies y profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, Fernando Lago, presentarán una conferencia que podrá seguirse de manera presencial en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol hasta completar su aforo. En clave autonómica, la Junta de Galicia pone en marcha la duodécima edición de la Cultura en el Camino que se llevará a cabo por los ayuntamientos de la Ruta Xacobea. La Junta publica en el Diario Oficial de Galicia las bases de la convocatoria de subvenciones para el programa cultural en el camino dirigido al fomento de las artes escénicas y musicales en los ayuntamientos gallegos por los que discurren las diferentes rutas xacobeas. La iniciativa llega a su duodécima edición manteniendo como prioridad el aumento de la oferta cultural de las localidades de los Caminos de Santiago y el fomento de la contratación de formaciones artísticas profesionales con sede en Galicia. La Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades mantiene la dotación de 250.000 euros para cofinanciar la contratación de actuaciones de teatro, música, danza, nuevo circo y magia en diferentes porcentajes según el número de habitantes del ayuntamiento solicitante. La Junta asume hasta el 50% del coste de los espectáculos en municipios de menos de 20.000 habitantes con una cuantía máxima de 2.500 euros por adjudicación y hasta el 40% de las entidades que superen esta población con un límite de 3.500 euros por ayuda. El plazo para la presentación de solicitudes abierto este martes 20 de febrero para las entidades locales que deseen programar espectáculos gallegos de artes escénicas y musicales entre el 15 de junio y el 31 de agosto. Como en ediciones anteriores, su concesión seguirá el procedimiento de concurrencia no competitiva de manera abreviada, por lo que las subvenciones se otorgarán por orden de entrada, bien hasta el final del plazo, el 19 de marzo, o bien hasta el agotamiento del crédito. Si nos centramos en los ayuntamientos de la comarca, mañana miércoles el Pazo de la Cultura de Narón acoge una nueva edición de Emprende Shove Mini Market que organiza junto a AGE Ferrolterra. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, conocida como AGES, anuncia la celebración de la edición anual de Emprende Shove Mini Market en colaboración con el Ayuntamiento de Narón. Este es un evento destacado en el calendario local que promueve el espíritu emprendedor entre los centros educativos de Ferrolterra, influyendo en los más jóvenes de la comarca. Además, este año el Mini Market alcanza dimensiones impresionantes con la participación de 189 candidatos presentando 44 proyectos innovadores. Asimismo, el evento presenta una novedad significativa, la inclusión de una categoría para el Mejor Proyecto de Universidades gracias a la colaboración de la Universidad de Acoruña. Esta se sumará a las cuatro que ya había en años anteriores, Mejor Proyecto ESO Bachillerato, Mejor Proyecto FP, Accesita la Innovación y Accesita el proyecto más sostenible o con mayor responsabilidad social, ampliando el rango de acción de la asociación y con objeto de fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes que tienen más cercano el mercado laboral. El Pazo de la Cultura de Narón será el escenario de este emocionante encuentro que contará con la presencia de 250 asistentes, creando un ambiente vibrante de creatividad y emprendimiento juvenil. El evento que se llevará a cabo este miércoles a las 10 y media está abierto al público, brindando a todos la oportunidad de conocer de cerca todas las ideas innovadoras que se presenten. Cambiamos de municipio, Neda, última el estudio técnico con las propuestas de actuación para finalizar con las riadas. El Ayuntamiento de Neda, última según se avanzó hace unas semanas, el estudio global de los ríos Beleya y Basteiro, que será lo que determine la propuesta municipal de intervención para evitar que los desbordamientos en Aguas y Santa María se repitan. Este análisis aprovechará parte de los datos del informe entregado por Aguas de Galicia a mediados de enero, estudiando la diferencia de aquel, todas las alternativas apuntadas por los técnicos autonómicos en la búsqueda de una solución definitiva y realista al problema de los estancamientos. Sin descartar ninguna de las propuestas recogidas en el informe de la Junta desde la administración local, se pone el foco en la influencia que tendría la eliminación o rebaje de los azudes que hay en los dos cursos fluviales. Además, se apunta a la necesidad de modificar el puente de la carretera autonómica C-115, que, con 5 metros de ancho, estrangula el paso del río por Santa María. Y se insiste en que, a la vista de las simulaciones incluidas en el propio informe autonómico, la ampliación del puente municipal de Penamé, de 14 metros de ancho, por sí solo, no impediría que se repitiese una riada como la vivida el pasado 14 de noviembre. Aguas de Galicia y el Ayuntamiento de Neda se emplazaron a mantener un nuevo encuentro en el momento en el que la ingeniería contratada por el Gobierno local entrega el estudio encargado con propuestas de actuación concretas. El Ayuntamiento de Neda señala que se realizarán reuniones con los vecinos afectados en los momentos en los que se tomen medidas o avances que haya que comunicar. Y se abre el plazo para la participación de la ciudadanía para que propongan propuestas para la modificación de la ordenanza reguladora de las terrazas de los locales hosteleros de Narón. La concejala de participación ciudadana, Olga Meneiro, informó de la apertura del plazo para que la ciudadanía presente sus propuestas de cara a la redacción por parte de los técnicos municipales de un borrador sobre la modificación de la ordenanza reguladora de terrazas de los locales de hostelería de la ciudad. La Edil Naronesa apuntó que hasta el próximo 29 de febrero las personas que lo deseen podrán realizar sus aportaciones a través de la plataforma Narón Participa. Una vez recogidas las propuestas, los técnicos del Ayuntamiento estudiarán la viabilidad de las cuestiones planteadas por la ciudadanía elaborarán un primer borrador de la ordenanza modificada y se abrirá después una nueva fase de audiencia en la que nuevamente los interesados puedan aportar las consideraciones que estimen oportunas. Examinadas estas, se redactará el texto de la ordenanza final sobre las terrazas para posteriormente someterlo a la aprobación inicial en la pertinente sesión plenaria y a continuación se publicaría en el Boletín Oficial de la provincia abriendo un nuevo plazo de un mes para presentar posibles alegatos. La finalidad de esta modificación es proceder a una armonización normativa modificando y actualizando el contenido de la ordenanza ya que durante la época de la pandemia se aprobaron una serie de variaciones sobre el texto original con el fin de minimizar los efectos socioeconómicos de la COVID-19 en el sector que en estos momentos deben ser valoradas y en su caso revisadas. Desde el Gobierno local se recordó que pueden participar en la elaboración de estas normas propuestas las personas mayores de 16 años empadronadas en Aarón u organizaciones y asociaciones legalmente constituidas y potencialmente afectadas por las mismas. La Diputación de Acoruña adjudica por cerca de 373.000 euros la rehabilitación del antiguo hospital de peregrinos de Ponte de Hume para su uso como alberge. La Diputación de Acoruña acaba de adjudicar por 372.800 euros las obras de rehabilitación del antiguo hospital de peregrinos de Ponte de Hume un inmueble histórico situado en la calle Atafona de la localidad de Humeza y construido por el arzobispado Rashoy en el siglo XVII al lado de la Iglesia de Santiago. Las obras de rehabilitación del inmueble serán financiadas al 100% por la Diputación mediante los fondos Business Generation de la Unión Europea del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en el marco de Plan de Sostenibilidad Turística de las Fragas de Oeume impulsado por la Diputación de Acoruña. La finalidad de la actuación es rehabilitar este inmueble histórico que actualmente se encuentra en avanzado estado de ruina para su uso como albergue de peregrinos. El inmueble era un antiguo hospital en el que se atendían a los peregrinos en su viaje a Santiago de Compostela y con estas obras la Diputación sufragará la rehabilitación integral del inmueble con materiales nobles y respetuosos con el edificio original como piedra y madera. Se planifica un proyecto de una única planta preparado para una futura ampliación en la que se incluiría una planta intermedia. Con respecto al tiempo mañana miércoles tendremos un día similar al de hoy donde destacarán esos cielos despejados aunque en esta ocasión empezarán a tener más fuerza las nubes y los termómetros comenzarán a descender y es que a partir del jueves llegarán unas intensas precipitaciones que se quedarán a lo largo del resto de la semana. Gracias. más fechas ocasionalmente con nubes y claros. En concreto mañana miércoles la situación será similar a la de hoy. Desde primera hora tendremos unos cielos despejados que convivirán con otros más nublados situación que se extenderá a lo largo de todo el día. Pero el aire polar traerá un cambio de tiempo drástico esta semana. A partir del miércoles una masa de aire polar marítimo irrumpirá en la península y dejará precipitaciones en casi todo el país con nevadas en las montañas. Una vaguada cruzada el país favoreciendo desplomes de la cota de nieve y la caída de granizo o nieve granulada. Por lo que en Ferrol con la llegada del jueves comenzará a predominar los cielos a chubascados. La intensidad de las precipitaciones será constante a lo largo de todo el jueves. Lluvias que estarán presentes el resto de la semana con una probabilidad de al menos un 90% de chubascos. En cuanto a las temperaturas eran normales para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo esperado para este periodo con... A continuación, les recordamos en titulares las noticias más destacadas de este martes 20 de febrero. El Ayuntamiento de Ferrol podrá contratar a nueve profesionales a través del plan de empleo local. La Diputación de Acoruña le adjudicó una subvención por importe de 75.000 euros y la Administración local asumirá el resto del coste que no cubra esta ayuda. Personal que irá destinado a la biblioteca y también a los servicios de obras. El Ayuntamiento de Ferrol disminuye el periodo medio de pago en ocho días. La concejala de Hacienda Susana Sanjurjo ha explicado que en el cuarto trimestre de 2023 el periodo medio de pago legal fue de 46 días. localizados 15 positivos en alcoholemia y 4 en drogas en una noche en Ferrol la policía local realizó más de 300 pruebas en la noche del pasado viernes al sábado. Mientras que dentro de la campaña de ocio nocturno señalan que este fin de semana no hubo grandes incidentes. finalizamos este espacio informativo recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio metro FM en la 90.6 también les recordamos que con motivo de nuestro paso alta definición para que nos puedan ver tienen que resintonizar el canal como sucede en numerosos canales que también han tenido que pasarse a la alta definición. Nosotros nos despedimos pero ya saben mañana volvemos con toda la información de Ferrol y Comarca a continuación les dejamos con espacio abierto y posteriormente con la salud en tus manos. Que pasen una feliz noche nosotros les esperamos mañana aquí en los informativos de Televisión Ferrol. ¡Suscríbete al canal!